Todos los sueños quebrados Lloran y tus sombras se encuentran a mi lado Editando encabezado Salí del infierno debiendo pecados Ese duelo que duele que hace que te duela Como el efecto Pygmalion Este hielo distante me ha dicho La lógica del alma tiene razón El orgullo es un frívolo Nos dio la espalda y se largó sin pedir perdón Es como un intervalo De una guerra que nos deja una puesta dirección Tengo el pecho lleno de grumos Pulmones con nubes de humo Y sigue tu peso en el lomo Lo hicimos tan mal que nos volvimos buenos Recuerdos son ataques cardíacos Por eso tengo el corazón tan roto Y por eso suelo confiar en tan poco Razón consecuente pa' ser tan seco Y duele reprimir suspiro Tocar con la mente una piel que ni miro Volver a volver a empezar desde cero Tener que borrarte o borrarme de un tiro Amarte de más en querer odiarme Y como no estar juntos y el cielo arde Aunque a veces hay mucho más lo que se pierde Porque el valiente muere antes que el cobarde Y salta, se enoja hace tarde Y no mires atrás, no voy a soltarte Y poder encontrarlo antes de la muerte Que sea por destino y que no sea por suerte Que bonito era ser ignorante Y no saber que este mundo no es para amantes Siento estar muriendo lentamente Efectos secundarios del no tenerte Ni cariño ni dolor Siente mi penurias, mi amor A estas alturas no sé por qué acabó Si por mi mal humor o por su mal amor Yo lo entendí demasiado tarde Estaba pensando en saltar al borde Corté mis alas por suerte Esa mujer no fue mi vida, fue muerte Amarte de más en querer odiarme Y como no estar juntos y el cielo arde Aunque a veces hay mucho más lo que se pierde Porque el valiente muere antes que el cobarde Y salta, se enoja hace tarde Y no mires atrás, no voy a soltarte Y poder encontrarlo antes de la muerte Que sea por destino y que no sea por suerte Y salta, se enoja hace tarde